If there's one thing I know is that the rest of the world melted away. If there's one thing I know is that the rest of the world melted away. Contratenme para interpretar a Herman Monster. If there's one thing I know is that the rest of the world melted away as soon as you appear in my life. Si se me va la voz haciendo este video, culpo completamente a Herman Monster y su estúpido gallo. Pero esta escena, pero esta escena luego me deja pensando sobre otro... Me estoy acordando de este diálogo todavía. If there's one thing I know. Oh my God. Stop it, Caesar. Your voice, you have to take care of your voice. You're gonna die. If there's one thing he knows. Take a hold of yourself, man. Don't. No. Don't. Stop it. Come on, man. What the fuck? Okay. Hmm. No! You have to go on. Ah, ok Maldita sea ya estoy Lagreviando de la risa Ay Dios mío Hay gente que luego Piensa que finjo mi risa Porque me río extraño No la estoy fingiendo De verdad me estoy muriendo de risa Porque la escena se sigue reproduciendo En mi mente Ok Cármate César Cármate ¿Por qué no puedo? Es un simple diálogo Ok Pero esta escena Luego me deja pensando Sobre otro problema Que tengo Pero esta escena Luego me deja pensando Sobre otro problema Que tengo con el filme Ok Ok No No ¡Gracias!